Hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contenta. Yo hice una dinámica que se llama Descendance Challenge y la ganadora fue una niña que vendrá con tres amigas más y voy a estar con ellas y nos vamos a aprender una coreografía. Estará increíble, así que acompáñenme. ¡Guau! Atrás de mí está Carlos, está Esmal, allá está Evie, acá está Jay. De verdad que me los quiero llevar a mi casa para ponerlos en mi cuarto, la verdad. Y aquí están sus vestuarios, esto es lo que van a usar. Cada una tiene su vestuario. ¡Guau! Entonces quiero que ustedes me comenten qué personaje es su favorito. Honestamente mío es Evie y pues quiero que conozcan a las niñas. Yo también las quiero conocer, la verdad estoy muy emocionada por conocerlas. Bienvenidos, chicas. Bienvenidas. ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Gracias! 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 No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube y no se olviden ver... ¡Descendientes 3! ¡En Disney Channel!